Ya perdió todo, nada. Hasta la fe. Tenía 6.000 pesos, ya hasta la fe ya perdió. Sí, porque estaba endeudado hasta... Pero mal. Y un día dice, con un kilo de harina, jamón y queso. Listo. Adivina qué. La hizo. Un día le da pega a 25 personas y gana 50 millones de pesos al mes. ¿Qué es historia para mí? Bueno, Pancho Sanfurgo fue a reportear, quiso hablar con él. Y preparó el siguiente informe. ¿Dónde está Don Leiva? Matías Leiva tocó fondo en su vida. Las deudas lo angustiaban y pensó que no podría salir adelante. ¿Por qué fondo? Claramente, claramente. Pero 6.000 pesos le cambiaron la vida como nunca lo imaginó. Y cuando ese día domingo ya de esa semana me vi solo con 6.000. Ya no tenía más plata. No tenía más plata. ¿Y estaba empezando el mes? Y estaba en mitad de mes, te faltaban 15 días todavía. Y tenía 6 lucas en el bolsillo con una deuda muy grande. Matías es hoy dueño de La Insolencia. Un próspero negocio que da trabajo a 25 personas y piensa seguir creciendo. Este joven microempresario se dedica a vender sándwiches gourmet en las calles del centro de Santiago. Junto a un alegre y divertido equipo de trabajadores, hoy van logrando poco a poco el sueño. Bueno, La Insolencia, Francisco, hoy día es una familia, claro. Es un grupo de personas que se conocieron todas por una necesidad. Ese día que Matías nos contrató, para nosotros fue especial. Porque sabíamos que ese fin de semana no íbamos a pasar. No teníamos dinero para la comida, no teníamos dinero para más nada. Sin embargo, no todo fue fácil. En algún momento no tenía ni para comer al otro día y pensó en dejarlo todo. Y me dijeron como 4 millones de pesos de vestuario. Muchísima plata para mí. Muchísima plata, ¿de dónde? Pensó en negociar las deudas con el banco para ver si, con el poco sueldo que ganaba, podía ir pagando de a poco. Yo ya tenía hartas deudas. Yo ganaba 500 lucas en un trabajo donde me sacaba la mugre trabajando, fue un trabajo maravilloso. Pero no me alcanzaba porque pagaba 200 mil pesos de arriendo. Tenías que pagar las cuentas, tenías que pagar mil otras cosas. Y yo decía, no me alcanza y no me iba alcanzando y las tarjetas de crédito y todo eso. Y fui un día a un banco y les dije, ¿cuánto debo yo? Sin embargo, la solución llegó desde donde menos lo esperaba un 11 de octubre de 2015. Una visita al supermercado y mucha fe en el trayecto fueron el inicio de un exitoso camino para él y su socio Sebastián. Me fui al supermercado, compré un kilo de harina, jamón, queso, levadura y nada más porque no me alcanzó para más. Y me vine a la casa y me puse a hornear y me salieron 12 panes. Y los fui a vender al día siguiente. Me levanté temprano, los horneé y el cebita no estaba porque se había ido a Curicó. ¿Quién sea tu socio? Sí, mi socio, mi socio. Y él se había ido a Curicó. Y entonces no había llegado ese día. Entonces me levanté solo, yo vi ese día y con una bandejita de plumagro me fui porque estaban tibiecitos los panes que saqué del horno. Y me fui a poner al Paseo Humata, al mismo lugar donde estoy viviendo. Y me fui ahí y yo dije, me queda poco tiempo para irme para la oficina y nadie me ha comprado. Pensamos en vender cualquier cosa. Onda, pensamos en vender chalecos de la Ligua. La vendimos vino de Curicó pero tampoco era muy rentable. Hasta que un día yo estaba en Curicó y me llamó y me dijo, oye mañana voy a salir a vender Panamá. La insolencia, dice Matías, es hoy un concepto. Tiene que ver con doblarle la mano al destino, con salirse de los esquemas y faltarle el respeto a la adversidad. La insolencia, el nombre lo define, es ser insolente. Mi mamá cuando yo estaba chico me decía, cállate insolente, me decía. O eres un insolente de plana mayor, cuando la insolencia era muy grande. Y yo dije, eso quiero hacer yo, quiero ser un insolente con la calle, con la forma de vender en la calle, con la venta ambulante que se conoce. Con todo eso, digamos, ser insolente con el público, con los clientes que nunca compraban en el suelo. Que nunca compraban en el suelo. Era darle calidad, era darle otra forma de ver a la venta a la calle. Y eso es el atractivo de la insolencia, era faltar el respeto. Y la palabra lo dice, nosotros salimos a faltar el respeto a la calle. La familia poco a poco fue creciendo y hoy son 25 personas las que ya trabajan en este proyecto. La hermandad y el compañerismo han sido claves en este meteórico crecimiento. Los muchachos tenían seis meses que no probaban el pollo. Y todo lo que queda lo comemos en el desayuno. Y Matías nos dijo, ya miren, tenemos pollo y casi que nos da por llorar. Incluso, dice Matías, ha impuesto reglas en pro de los trabajadores que hacen también la diferencia. Yo voy a hacer las cosas de forma distinta. No voy a esperar que digan el sueldo mínimo tiene que ser de tanto cuando tú, a tu equipo, a tus compañeros de trabajo, le puedes pagar mucho más que eso. Le puedes pagar mucho más que eso. Sueña con su marca en grandes sitios, incluso en otros países. Y por qué no, hasta poder verla en televisión algún día. En 2020 yo veo de verdad una publicidad linda con la misma marca de la insolencia con la que nacimos. No se marca, no se varía en nada. Todo fue muy rústico al principio. En un pequeño departamento con poca gente y sin más que las ganas, aún así soñaba a lo grande. Imagínate que mi primer conflicto que tuvo con el Sebastián era que yo le dije cuánto vamos nosotros a vender como la insolencia en el año 2020. Hoy, sin embargo, tiene toda una cadena de preparación, tres tipos de sándwich distintos y venden más de 2.500 panes diarios en el centro de Santiago. Unos 2 millones y medio de ganancias por jornada. Nosotros no creamos un sándwich, no creamos un negocio para vender sándwich. Nosotros creamos un concepto, creamos una marca, creamos una forma de entender una realidad. Imagínate tú que el Paulina, el Paulina es un sándwich, es uno de los tres sándwiches que tenemos. Tenemos el insolente, que es de pollo grillé con almendras, tomate, albahaca, lecho hidropónica. El Canturria, el Canturria que es el sándwich en honor a mi mamá, este que está acá. Canturria es mi mamá, a ella le decimos la Canturria. Y en honor a ella creamos este sándwich, porque, no, si toda la historia es bien simpática, digamos. Mi mamá trabajaba de nana en el barrio alto, y así nos pidió a nosotros, acá en Santiago, nosotros de La Ligua. Y ella trabajó de nana siempre, y mi primer regalo que yo me di aquí en esta insolencia era sacarla del trabajo y pagarle su sueldo porque se lo merecía. ¿Trabajo contigo? Ya no, no, ella está en la casa descansando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Era el sueño de uno de poder sacar a su madre de allá y poder rendirle un homenaje. Con la insolencia, porque ella es la insolencia, y por esa Canturria que es el sándwich que lleva jamón de pavo, queso fresco, champiñones laminados y rúcula. Aún recuerda a la primera clienta que tuvo aquel 10 de octubre. Paulina se llamaba y hasta hoy es parte importante del negocio. El Paulina, Paulina es la primera clienta que me compró en la calle. Y cuando yo salí el primer día, digamos, pasó esta mujer, una mujer joven que ahora está embarazada. Y me compró y publicó en el fanpage de la insolencia, la primera publicación que hay, el primer comentario dice, Paulina Parada Tordesilla, que rico es el sándwich, exquisito, altamente recomendable, pancrujiente, decía eso. Y yo me acordé de la cara y mandé hacer las etiquetitas del Paulina y al día siguiente creamos un sándwich que iba a variar siempre. Matías Leiva es hoy un próspero empresario, dueño de una insolencia única para los negocios. Sin embargo, algún día y con 6 mil pesos en el bolsillo, pensó en abandonarlo todo. Mientras sueña y planea qué hará con su empresa para el 2020, está convencido de que basta con las ganas y la actitud para salir adelante. Y por cierto, mucha, pero mucha insolencia. Encantó la historia, estoy feliz. La historia está increíble y Pamela Díaz comentaba varias cosas durante la nota, lo podemos decir, ¿verdad? Por supuesto, todo. La limpieza. Es que es algo distinto. Te llamó la atención eso. Sí, porque... Un look de él. El look y la... Es decir, ¿sabes qué? Yo voy a vender este chaleco al igual que sea. Uno de verdad, yo creo, y con la gente que de verdad lo ha pasado mal, y dice ya no sé qué más hacer, pero creativo. Claro. Porque ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Ay, me quedan 6 looks, no me resulta nada, me prestáis plata. Ay, no quiero hacer nada. Pero alguien que se levanta con eso... Señora, ve que la vida uno tiene que pensar positivo. ¿Qué más mal te va a ir si usted ni 6 lucas? ¿Qué más mal? Claro. ¿Va a gastarte las 6 lucas? O sea, hay que buscar la forma de hacer producir esos 6 mil pesos. Ese es el punto. Y tener la cabeza también. Puede ser, claro. Las ganas. Él obviamente tuvo ahí la idea, las ganas, la fuerza, la voluntad. Pero también esos 6 mil pesos los puedes ocupar recorriendo Santiago buscando una pega. Claro. Y hay gente que se queda en su casa pidiendo plata a veces. A mí me molesta. A mí cuando me piden plata y veo gente joven, porque a los abuelitos yo en general les paso plata, o a gente que tú la ves con alguna dificultad física. Porque tú eres muy generosa, monela. Sí, tengo mucho dinero que entregar a todo mi pueblo. Me siento farca. Como farca, sí. Pero cuando veo a alguien joven, yo bajo el vidrio y le digo, tiene mano y pie. ¿Por qué no trabaja? Y ahí me insultan. Y subo el vidrio y me voy. Pero de verdad, a mí me molesta la gente joven que tiene la capacidad de ir a buscar una pega y te está pidiendo plata. Claro. ¿Por qué? Porque hay ciertas etapas en la vida en que uno tiene que insistir y tiene que buscársela. Y gente que trabaja, gente de edad, viejitas, abuelitas que están ahí trabajando y te atienden con la mejor energía. Mejor que una cabra joven. Ahora, hay un tipo joven, ¿ah? ¿Quién? Un tipo joven, bien parecido, con muchas ganas. El Nico Gutiérrez que está... Don Nico, por favor, adelante. Adelante, Nico. ¿Cómo estás, muchachos? ¿Cómo le va? Por favor, con más energía. ¿Qué te pasa? Quiero hablar precisamente de trabajo, pero de trabajo de...